¿Qué será ese brillo en tu mirada que me llena de emoción? ¿Qué será el que tiene en tus labios si los besos mi mente en blanco está? ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos están? A tu lado nada me falta ya, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia del amor que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú ¿Qué será ese escalofrío que recorre por mi piel? ¿Qué será esa paz que me acobija cuando en mis brazos están? A tu lado nada me falta ya, si está nublado el sol vuelve a brillar Es la magia del amor que me llena de alegría, amor, mi amuleto eres tú ¡Cierra Guzmica!